Buenos días chicas y chicos bienvenidos a un vlog más pues bueno hoy es lunes ya el lunes después de semana santa que bueno más bien estamos casi de resaca que he descansado porque la verdad que nosotros no hemos ido a ningún lado hemos estado aquí pero la casa la hemos pisado poco y y pues estamos cansados y ya está yo vengo hoy vengo ahora mismo de alcalá que voy a ver si pongo una lentejita que dejé ahí la voy a preparar noche y vengo de alcalá porque mira se me pone muchas veces no sé si lo veis el dedo súper mal lleno de grietas que me sangran y todo y sobre todo cuando tocó agua y eso ahora lo tengo un pelín mejor porque claro como estos días no he estado limpiando ni fregando ni nada porque hemos comido fuera pues lo tengo algo mejor pero me cogí cita en el médico y pues eso me ha dicho que esto pues es de ponerte guantes del sudor pues se va desgastando como la se gasta como el ph de la piel y pues sale eso del agua dura que tenemos aquí agua muy dura entonces dice que sale eso y nada me ha mandado esta cremita que me la traigo ya con corticoides para que me la eche una vez al día y en el bolso el papel que a mí me suena mucho esta crema y yo creo que ya la he usado antes está esta crema pero bueno esto es con corticoides o sea que va con recetas y me suena de haberla usado para y bastante buena la verdad por ahí viene ya la doña flor que quiere comer galletas no quedan creo voy a ver pero ya tiene su galletilla que nada que la crema que me suena de haberla usado y y para bien para haber sido súper buena ya está que me la tengo que poner una vez por la noche cuando me acuiste me ha recomendado también que me eche crema de manos de urea del 10% de urea y pero no me he acordado de llegar a la porque la iba a preguntar a la farmacia y digo pero me ha costado un riño pero bueno ahora de todas formas las miro en amazon a vez que vea y si no me llevo alguna droguería mañana pasa y ya está y he llegado a la comida a por nada a por porque la semana pasada ya sabéis que no hice compras y he cogido dos paquetillos de napolitana de chocolate para explorar el café a esta galleta que le ha visto que son de la lotus pero vienen como rellenas de vainilla y digo pues tienen que estar buenas eso un par de penas media col y para la cena y plátanos muchas plátanos porque no sé si voy a ir al ida el jueves o el viernes entonces pues digo me he hecho eso porque me quedan tres o cuatro en la nevera y con eso y ya está hoy estuve el sábado en granada y tengo por ahí una bolsa que mira la puse aquí pudo para noche a cenar pero digo luego se la enseño estuve en primar estuve en el leste y en el nuevo leste y que han abierto en el centro comercial de granada en el nevada shopping que es el más grande de españa súper chulo pero súper chulo súper chulo no grabé nada pero la verdad que está súper chula la tienda pues compré en primar compré en el este compré en kiavi entré a pesco pero en pesco no cogí nada así que nada ahora en un ratillo la enseño y también me acaba de tocar el cartero para dejarme esta bolsota de 100 y no sé si os lo voy a enseñar todo en este vídeo porque va a parecer más que blanco no sé dejarlo pero bueno os voy a enseñar ahora mismo lo de eso sí porque quiero quitar ya la bolsa que estuve el sábado por la mañana y lleva desde que tampoco es que haya tenido mucho tiempo pero quiero quitarla de medio mirad como ya digo que la tienda nueva pues nada más es abrir porque fuimos tempranito pues nos dieron una bolsa que huele un pezazo que echa para atrás las cosas como son pero bueno muy bien una bolsa de tela para no gastar plástico que mirad es que lo estoy meneando y huele me voy a estar a lavar ya me sale mejor poner la boca abajo y ya está os voy a enseñar lo que cogí en la este mira a ángel le cogí este bañador así pues licito normalico la talla l por 5 99 súper bien además esto ponía y el cartel que son de los que de los que secan súper rápido pues para que si no tenga que estar esperando esto es de que abicre o si es que se me van a mezclar aquí las cosas el éste y le cogí a la nena el pa este de dos camisetas de manga corta esta gris con la estrellita esa ahí y está en azulillo le he cogido la talla 18 24 meses porque la verdad que la 23 años que es la que le correspondería en la estil la veía súper enorme entonces le cogió la 18 24 por 4 euros sea 2 euros cada camiseta que esto pues si lo veo bien para malla pero la otra pues no la veía muy grande y me cogí y le cogí un paquete de braguitas de 7 braguitas por 7 99 pues eso de diferentes colores como de elefantillo cuando empecemos la operación pañal y ya el éste y para terminar le cogí está como colonia chiquitillas que la boli de hombres son de hombre para ángel que vuelve súper bien y está creo que era atrás a 299 a 299 a 299 la colonia por eso había mucha y esa fue la que más me gustó de creo que toda la bolsa de salada de primar de kiavi cogí le cogí esta gorrita en rosa porque no encuentro la del año pasado no sé dónde se la guarda cosas como son le cogí la talla más pequeña 49 54 euros por eso que no encuentro la del año pasado y para cuando nos vamos al campo pues para que no le dé el sol en la cabeza pues digo aunque luego aparezca que ya la he buscado que no es que no la haya buscado que ya se la busca pero no aparece digo aunque luego aparezca pues bueno ya por lo menos tiene recogido al leen y perdona le cogí en azul marino y en negro los leen básicos que le cojo a ella talla 36 meses 3 euros y este igual talla 36 meses 3 euros pues le me salen unas palomitas de colores que me dieron ganas pero eso ella no puede comer y ya esto es de primar cogí para no variar dos bolsas de discos desmaquillantes que siempre que voy con dos bolsas aunque me quedan todavía pero quise coger luego le cogí a la niña el pa este detrás el legging que viene el blanco el rosita este clarito y el azul marino por 6 euros creo que era así si 6 euros la talla pues son 24 36 meses 6 euros súper bien a 2 euros el leen luego le cogí muchas camisetas le cogí esta de raya a 1 euro 80 18 24 le cogí esta con una fresita igual 1 euro 80 18 24 meses voy a convertir luego le cogí esta con el pantalón compañero de florecilla a 1 euro 80 con su pantalón compañero igual el pantalón a 1 euro 80 súper bien luego le cogí esta suelta también esa le cogí a estos pantalones que no tenían camisetas compañera pero me gustó un montón tiene unos colores súper veraniegos y digo con cualquier básica le sirve esto de papi luego le cogí esta camiseta con su pantalón compañero esa con el pantalón para que vaya fresquita le cogí este monito mira de tiranza que lleva ahí el lacito este lo mismo talla 18 24 4 euros de pantaloncillo y pues para ir fresquita en el verano y luego esto ya en mí me cogí de la camiseta me cogí esta por 3.50 esta no tiene el precio pero son 3.50 me he cogido la talla M esta vez en vez de la S me cogí de la M para que quede manchita me he cogido la esta en rojo que pone Chicago igual 3.50 no sé por qué no tiene el precio si que lo vean que lo vean 3.50 la M y esta mira esta niña ya está treinando la gorra que le gusta la gorra es que no sabéis lo que le puede gustar la gorra y esta que pone love en rosita igual talla M talla M y ya para terminar cogí esto estaba por donde las casas de hogar de decoración ya no han ambientado las cosas que se cuelgan en el armario que huele súper bien pone home primar home gardenia por un euro sé que va a durar poco pero bueno es que huele súper bien súper bien eso está que no quiebre la colonia no pasa y luego me he cogido dos mascarillas que ya llevaba sin cogerme mascarillas para la cara y me he cogido esta que esto creo que es papaya pues eso mascarillas de estas que te las pones en la cara y te las haces aquí y te las dejas tú a unos 20 minutos creo que son sí 15-20 minutos y son como hidratantes ¿vale? esta pone vitamina E pues y esta de aguacate esta de aguacate igual 15-20 minutos y esta me lo he dicho 90 céntimos cada una vale 90 céntimos la verdad que me he cogido ya varias veces y bien me gustan la verdad y esta niña ya me roba un paquete ah no está aquí de discos de desmaquillante y ya está estas fueron las compras que hice el otro día voy a liarme a quitar etiquetas y a colocar para abajo no es de papá pero papá y ya está ya la fue a la enseñar lo de Shane también bueno ya llevo todo el montón de todas las etiquetas cortas que panza es lo que más coraje me da de todo tenés que cortarle las etiquetas a todo por aquí tengo ya una secadora para doblar ya me he doblado una esta mañana de ropa de Amaya que de la que le una ropa de de una ropa una lavadora de ropa de Amaya que puse anoche y y antes de acostarme la deje metida en la secadora a ver eso aquí y esto es todo ya de Amaya y ya tiene ella prácticamente el cesto lleno y bueno ya que estoy aquí os voy a eso os voy a enseñar lo de Shane que es prácticamente adiciendo unas pocas casitas de hogar de hogar y mira mi canario a ver le he cogido esto yo no quiero que lo vea yo mucho que esto es un librillo que trae un boli como para rellenarlo de agua y que pinte con pues eso el lápiz lleno de agua se lo he cogido para es que no he dicho nada que ya mismo es la romería de de la virgen de la cabeza y nos vamos a ir este año si no pasa nada otra vez entonces pues le he cogido estas cosillas este es igual tiene el boli para rellenarlo con agua y pues eso para colorear luego lo abriré y lo veré mejor pues para entretenerla y algo también al que lleve algo de novedad y luego ya otra cosa más creo que era para ella para eso para el cerro mira si parece que a ver si hace brillo veis es una pues como una cadena ¿no? una correa que lleva un brazalete que por ejemplo pues me lo engancharía yo y el otro se lo engancharía a ella y pues así la llevaría yo sujeta lo he cogido ¿por qué? porque es un culillo que no para nada está hecha un trasto y pues cuando subamos cuando estamos allí en la en el cerro y subamos por dar un paseo ella carro quiere muy poco muy poco muy poco ella quiere ir andando sola ¿qué pasa? que como hay mogollos de gente yo no me fío las cosas como son ella es muy chiquita ella quiere libertad pero no le puedo dar libertad tampoco la puedo llevar a la pobre siempre amarrada entonces digo pues le cojo esto me lo engancho yo a mi mano y ella la suya y así siempre la llevo cerquita y vigila y por eso lo he cogido para eso y bueno ya de hogar tema de hogar he cogido unas cosillas pues más primaverales mirad he cogido dos funditas de sofá esta en rosa que las voy a abrir las voy a enseñar de 45 por 45 para el sofá obviamente he cogido dos para eso rosa dos iguales luego para combinarlas la he cogido otras dos de 45 a ver si saben si otras dos de 45 con este he estampado la hojita esa y lleva es que no sé por qué hace brillo hace como brillo el móvil no ahora a ver si ahora se ve ahí mejor pues eso tiene como manchilla rosilla entonces para combinarlas con con la rosa y veo una pero ya había pedido dos espero que salga ahora y no me haya equivocado porque si no no voy a poder ponerla y su compañera la de 30 por 50 que ya sabéis que tengo los cojines alargados pero veo ahora mismo nada más una me quedan más cosillas que bueno luego he cogido esto que viene súper despachurrado esto hay que dejarlo ahora a ver que abra he cogido este ramillete de flores así con tonos más moradillos más pues eso otro tipo de colores para poner ahí en el centro de de la mesa vienen a espachurrar del todo entonces ahora he echado un ratico y abrirlas más pues eso para el centro me gusta mucho la verdad ahora hay un toque más primaveral vienen a más una vienen a más una o yo me he equivocado o me falta una cuando la pedí bueno y lo último que espero que me quede bien una funda nórdica que ya sabéis que yo la pongo como colcha esta es de 264 x 229 la medida más grande y pero es que aquí no la voy a desdoblar y quiero ponerla para que la vean mirad tiene como como flores así con estas son mirad estos sí son las de los cojines ¿no? sí no son de almohada pero bueno mirad ese estampado tiene la colcha y me ha gustado bueno no sé en las fotos que te en los comentarios que que vi me gustó y 20 euros creo que no me ha costado la funda os dejaré la enlaza en la cajita de información pero 20 euros creo que no me ha costado pues vaya leche no me ha venido no me ha venido no me ha venido una funda no sé que voy a que ha pasado ahora la miraré a ver porque con una no hago yo ¿no? qué rollo ahora voy a recoger esto y ahora os enseño como se queda la funda en la cama bueno chicas pues ya he colocado la funda de las cojines y he estado mirando en la aplicación y por lo visto sí ha sido fallo mío mirad por ahí he puesto pues el rosita y y el otro el estampado y aquí igual que que mi salón luce poco con tanto chisme pero bueno y ya está voy a ver mañana así me he lio a limpiar y ah por cierto he sacado el jarroncito y las florecitas estas que cogí en en el teddy de albolote que le da pues eso un toque más pues más primaveral y y ya está y aquí he puesto pues las que he cogido en shen que se quedan un poco pobres la verdad pero bueno ya está así se va a quedar se quedan pobrecillas no sé como que pegan un jarrón todavía más chico o que hubiera cogido otro ramillete más pero bueno ya está así se va a quedar y nada voy a ver si subo a hacer la cama que mis sábanas las cambié ayer y tengo pendientes las de la niña pero las voy a dejar para mañana porque es que son ya las 12 y no me va a dar tiempo y voy a subirme a hacer mi cama y ya presento la funda y os la enseño como se queda y ya está y mañana me pondré a limpiar la casa porque sabéis que me gusta limpiar a las lunas pero como hoy he estado en el médico y me tenía que ir temprano que tenía la cita a las 1 y media pues voy a dejar la limpieza entonces se me ha metido algo en el ojo pues hoy voy a enjaretar todos los trapos y todo de todos estos días y ya estoy a ver si me pongo a hacer la cama lo que sé que no se me van a quedar bien va a ser las fundas de la almohada porque su agua no son fundas de cojín son fundas de almohada pero yo las quiero usar como cojín así que igual me toca dárselas a mi madre y que le dé ella el apoyo que pueda y ya está esta la voy a estar lavando y la dejaré pues para el verano más blanquita pues la dejaré para el verano y eso mi cama la cambié ayer así que con nada un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se queda muy mal. A ver, que sobra un montón de cojín, ¿eh? Sobra un montón, pero que no se queda mal así poniéndolo para atrás. Así que sí, eso lo dejaré así. Me da para hacer embozo, pero es más cortita de aquí, de los lados. Por aquí la he apurado más, que es por donde digamos se ve más, y por aquí la he dejado más cortilla todavía. ¿Veis? Ahí se queda más cortilla. Pero me da igual. Me da igual porque, pues eso, se queda muy chula. Lo que sí tengo que subirme luego, pues debería subirme la plancha y darle a todas esas arrugas de haber venido doblado. Pero, pues eso, ¿veis? Que tiene ahí por ahí arrugillas. La he venido doblado. Pero me gusta mucho el toque que le da al dormitorio. Más primaveral. Y bueno, voy a bajar. Si bajo ya estoy, lo lavo y la guardo. Y ahí no he cambiado nada más que el orden. He sacado más para afuera esta macetita que tengo aquí siempre, que la verdad que ahora le va como anillo ardido. Le pega un montón a los colores de la sábana. Y eso, la foto esa nuestra la he sacado más para afuera. Y así se va a quedar. Y ya está. Y yo me voy a bajar ya a hacer la comida. Porque así la pongo y puedo estar un ratillo ya con la niña. Porque la niña ya mismo está aburrida. Está sola. Y ya está. Y voy a poner una lavadora también. Y poco más. Y ya está. Y no sé qué hacer si pedir o no pedir la funda que no me he dejado. Pero claro, ahora si no la pido, ¿para qué quiero una sola? Y devolverla. No lo sé. No sé qué hacer. Voy a ver si pongo la lavadora. ¿Dónde está el papel que había ahí? Me ha cogido el rollo de papel y está agampando, pero no tiene papel. No sé si es que tenía poco o si es que lo ha tirado. Y ya está. Por cierto, tengo pendiente de grabaros ya un vídeo de productos terminados. Tengo la bolsa que no me coge nada. Nada, nada. Así que yo creo que el siguiente vídeo que veréis va a ser de productos terminados. Porque, por eso tengo que tirar la bolsa. Si no, por lo grabo ya lo tengo ahí para otro día. Bueno, subíroslo. Así que ya está. Creo que voy a dejar aquí el vídeo de hoy. Porque con lo que he enseñado de Shein y lo de que cogí el otro día engranar, tenéis ya vídeo de sobra para entretener un ratico. Así que, y además ya os digo, no voy a hacer nada más que poner una lavadora y doblar la secadura que tengo aquí de sábana y hacer las lentejas. Las lentejas, ya sabéis que yo no le hago nada del otro mundo. Y ya está. Me he asentado un ratito con la peque. Y ya está. Que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Que ya sabéis que el domingo no subí vídeo porque principalmente ni yo he consumido... O sea, he tocado el móvil lo justo, lo justo, más bien pues casi para dejárselo a la niña. Porque, no, entonces no subí el vídeo porque esta semana los dos vídeos que he subido han sido más bien flojillos. Han estado más bien flojillos, pero es que lo entiendo porque esta semana ha sido para estar de vacaciones y disfrutando, para estar con el móvil. Entonces el domingo decidí, como no tenía nada grabado, podía haber grabado el de Productos Termina, pero no tenía nada grabado. Y digo, mira, paso, paso, ¿por qué no? Bueno, ya la semana que viene, porque ahora está todo el mundo disfrutando y desconectando estos días, la semana que viene. Así que ya está, esta semana volvemos a la normalidad, como siempre. Los tres días de la semana, tres vídeos. Que ya está, que si os gustó el vídeo me dejéis un dedito arriba. Que no olvidéis suscribiros al canal. Y que, pues ya está, que nos vemos en el próximo vídeo, que será el vídeo del jueves. Así que nada, que os quiero mucho, que un besito y que adiós.